Bueno, ya estamos de regreso y en la línea telefónica yo le agradezco mucho a Carlos Arce Macías, catedrático e investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica en la Ciudad de México, que nos toma esta llamada para platicar de este tema relevante en la vida pública de Guanajuato y del país. Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Arnondo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues creíamos que nada más los Duarte y las Bárbaras Botellos, estas personas inventaban empresas fantasmas, Carlos. Sí, así es. He visto la investigación que has hecho. Creo que es muy importante el periodismo de investigación en estos momentos en México. Yo creo que es una de las claves más importantes para combatir la corrupción. Mira, este asunto creo que se enclava en una perspectiva muy general y muy interesante que han estado manejando los consejeros ciudadanos del Sistema Nacional Anticorrupción. Estos consejeros detectaron con mucha claridad que existen, que se da la constitución de empresas fantasmas que utilizan malos funcionarios públicos, funcionarios públicos corruptos, pues para obtener rentas de contratos signados por los gobiernos, por los diferentes gobiernos. Entiendo que este fue un caso sumamente famoso en Veracruz, con Duarte, creo que el otro Duarte de Chihuahua también tenía cosas así. En fin, lo que se ha detectado es que es un modus operandi de la corrupción. ¿Aquí en León? Sí, exacto. También en la anterior administración. Pero es un modus operandi en general en las administraciones públicas, al punto de que los ciudadanos del Consejo Anticorrupción pidieron al SAT que empezara a dar información, les diera información de empresas que pudieran estar actuando así para listarlas, para que el mismo SAT las listara y pudieran ubicar empresas sospechosas. Entiendo que este caso parece enclavar en esta situación. Ahí viene esta empresa, Carlos. Por cierto, Jacqueline Pechar dijo el miércoles de la semana pasada que nadie le ha respondido. ¿Ninguna entidad del gobierno federal le ha respondido a su petición? No solamente eso. Creo que a raíz de ello están interponiendo amparos para ello también, para que les respondan. Correcto. Bueno, el tema es que como es Sistema Nacional Anticorrupción, le pidió al gobierno federal y los gobiernos de los estados siguen. Esto pues brincó. Y brincó por una casualidad. Brincó gracias al internet. Porque a la hora que nosotros dijimos quién es FBM, por qué se está dedicando a esto, y lo googleamos, lo primero que te aparece es el Diario Oficial de la Federación del 17 de agosto de 2017, muy reciente, donde vienen las empresas enlistadas incluyendo a esta. Sí, pues entonces parece estar en esta situación, luego de la investigación que ustedes han hecho, donde se ha ido al domicilio, no se encuentran las personas, se supone que da una serie de servicios que requerirían una serie de personal que estuviera haciendo trabajos, etc. La verdad es que lo que se ve es que es una empresa sumamente sospechosa. Y mira, al final de esto yo he aprendido que en la administración pública lo que no suena lógico suena metálico. ¿Qué tendría que pasar? Por ejemplo, tenemos ya un sistema estatal anticorrupción. Hay un comité ciudadano, entiendo que todavía está incompleto. Hay un fiscal anticorrupción. O sea, ¿qué recursos tendría un ciudadano o un investigador periodístico para que esto no se quedara nada más en las aclaraciones por encima? El director de comunicación social me dice, todo está comprobado, la empresa me presta el servicio para el que la contrato. Bueno, pues como hemos dicho, no son tontos, ¿no? O sea, la simulación consiste en eso. Hoy fuimos por los comprobantes, nos pidieron esperar. O sea, no están tan ordenados como originalmente dijo. Dijo que estaban todos ahí, que nos podían entregar de inmediato una carpeta. No pasó así, nos pidieron unos días para esperar. Por otra parte, no desvirtúan el hecho de que está boletinada como empresa sospechosa o sea, de operaciones inexistentes, sino que nos dicen que está al corriente de sus pagos fiscales y sí está en el padrón de proveedores del gobierno. Bueno, pues cualquier empresa de este tipo tiene que estar en el padrón de proveedores. Pues esto forma parte de, ¿no? Claro. Y en tercer lugar, le preguntamos por qué hay necesidad de contratar a un tercero para contratar a un medio de comunicación al que por toda la vida se le ha contratado de forma directa, ¿no? Pero además las cantidades que se le contratan no disminuyen. También esto viene y las incrementa. Parte de la opacidad del manejo del gasto en publicidades que no se dan explicaciones porque hoy hay que darle más dinero a los soles a través de un tercero y a través de la vía directa. Tampoco nos lo saben explicar, ¿no? Bueno, sí. A ver, llama mucho la atención todo el tipo de operación. A mí me parecería sospechosísimos. A ver, si yo estuviera en el sistema anticorrupción, entre los ciudadanos del sistema anticorrupción, ya estaría tomando el tema y empezando a pedir información. Evidentemente también la Secretaría de Transparencia debería de entrar luego, luego a solventar el asunto y hacer una investigación desde la función y la operación de la propia comunicación social del gobierno del Estado. De eso se trata precisamente la anticorrupción, de detectar los modus operandi en que se realiza. Y uno de ellos es a través de empresas fantasmas para esto y para muchas otras cosas. Y de esa forma se obtienen dineros que se privatizan, que van a las alforjas de algún funcionario o de algún grupo de funcionarios, o bien van a los partidos políticos para las campañas. Ese es el sistema al que está atacando el sistema anticorrupción. El sistema anticorrupción lo que está atacando es el sistema de la corrupción, que por cierto es el más sofisticado y el mejor aceitado de los sistemas que hay en México. Bueno, pues hay que hacer y enviar las señales correctas en este sentido. Debería de haber verdaderamente una serie de acciones y deberían de estarse moviendo ya los instrumentos de anticorrupción que se han estado diseñando. Digo, pues hay que mandar en estos momentos precisamente los mensajes necesarios tanto al gobierno, a las instancias del gobierno y sobre todo a los ciudadanos para poder legitimar este sistema anticorrupción que han nacido bajo nubarrones y bajo un cielo realmente negro. Entonces, pues deberían de empezar a hacer su chamba, ¿no? Pero es, Arnoldo. Pues sí, sí, yo creo que están muy necesitados de acreditación. Aquí ya tenemos... Vamos a buscar a la presidenta, la doctora Arminda Balbuena, pues sí, para preguntarle cuál es su opinión de esta situación. Vamos a buscar a Isabel Tinoco. Estamos ya en la oficina... Perdón, pero no es pedir la opinión, Arnoldo. No, no, no. ¿Qué van a hacer? Oiga, ¿qué van a hacer? ¿Qué están haciendo? Es más, primero hay que decirles qué están haciendo. A ver, pongo el tema. Este asunto de las empresas fantasmas está detonado esencialmente por un ciudadano del Sistema Nacional Anticorrupción que se llama Luis Manuel Pérez de Hacha, que es el que ha estado insistiendo de manera perca sobre cómo funciona esta cuestión con Hacienda. Y ese es el que está empujando realmente con todo de nuevo el asunto. Bueno... Vamos a buscarlo, Carlos. Vamos a buscarlo para hablar con él directamente. Hemos pensado ya que le impechar, pero si me dice que es Pérez de Hacha, vamos a buscarlo directamente. Oye, te preguntaría también, ¿cómo viste? Pues sé que lo viste mal, pero Fiscal Anticorrupción con estas características, las características que tiene Marco Antonio Medina, ¿qué esperas de él? Mira, pues realmente, otra vez, se enmarca en otro modus operandi en donde están neutralizando los sistemas anticorrupción y otros muchos sistemas, los de transparencia, etcétera, etcétera. Buscar gente que, bueno, pues tenga un currículum más o menos, que esté acreditada a sus capacidades técnicas, pero eso dista mucho de las personalidades que se necesitan para combatir cuestiones tan graves, tan serias, que impregnan a tal profundidad la administración pública, como es el caso de la corrupción. Se necesitan gentes con señoría y con gran capacidad, aparte, que no le tengan miedo al enojo de gobernadores, presidentes municipales, secretarios, y que puedan enfrentarse a ellos. Esa parte es la que no tenemos. Esa parte es la que está saliendo mal. Porque, salvo en este caso anticorrupción, te lo digo porque conozco a Luis Manuel Pérez de Hacha, a Peshart, en fin, estas personas, estas personas, aparte de estar acreditadas técnicamente, tienen una fuerte personalidad para ellos. Pues vamos a tener que estar atentos con ellos. Y a Quirín Peshart que ya concluye, ¿no? ¿Cómo? Y a Quirín Peshart que ya concluye, por ser solamente por un año su primera responsabilidad. Pero son gente con una fuerte personalidad. En ellas tengo confianza. Pero en estos personajes que se mueven en la medianía, y sobre todo que lo que interesa es hacer una larga carrera dentro de la administración pública, en la burocracia, pues no me dan realmente la suficiente confianza para pensar. Oye, acaba de salir una convocatoria para una plaza de tiempo completo para docencia e investigación en la Universidad de Guanajuato en cuestiones constitucionales y derechos humanos. Es todo el perfil, todo el perfil que está hecha a la medida para la doctora Arminda Balbuena. Es muy probable que la veamos aparecer ahí concursando. Pero me llama la atención porque habría que tener tiempo completo para atender la Comisión Estatal, el Comité Estatal Ciudadano del Sistema Estatal Anticorrupción y no dedicarse a la docencia de tiempo completo, si no va a aparecer una simulación, ¿no? Claro. Claro, sí, así sería. Bueno, pues te digo, yo lo que creo es que todos estos instrumentos requieren, sobre todo de personas que tengan muy clara el tipo de función que van a realizar, pero lo más importante es que no tengan miedo. Muy bien. Esto es lo más importante. Otro día te pregunto de cómo estás viendo al frente, porque ya son temas que se nos salen ahorita del contexto, pero ya vi que el frente no es ciudadano, es partidista y no era mucho la idea de ustedes, ¿no? Pues no, realmente a mí lo que me gustaba es que fuera realmente un centro de operación que aglutinara en gran parte a la ciudadanía y porque creo sobre todo que el problema de la partidocracia y el problema que está sucediendo dentro de los partidos es la falta de democracia. Son partidos autócratas todos, 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 y eso lo estamos viendo con mucha claridad y bueno, pues yo creo que eso no viene bien para la democracia en México. Si tratan mal a sus militantes, ¿cómo tratan a los ciudadanos? No les importan mucho. Ni los oyen, como dice el clásico. Carlos, muchas gracias por el enlace y por las opiniones. Muchos saludos. Buenas tardes.